Ya yo te quería comentar, vos me contaste en el corte que estabas haciendo algo especial Si, las ideas nuevas con respecto a este año que comienza ahora Bueno, justamente estuvimos, esto nace de una reunión con Marcelo en la casa que dicho sepas, la onda de Marcelo ha cambiado mucho Nos recibió en la casa descalzo, con pantalones blancos muy amplios Nos hizo sentar en ronda todos y charlar uno por uno con él ¿Se acuerdan ustedes? Y bueno, llegado el caso mío, a mí no me pregunto nada, me miraba nada más Y antes que me dijera algo, me anticipé y le digo, tengo la idea para este año que es crear un movimiento musical Y me pregunto, ¿qué? Y yo le dije, el Cuarteto Obrero Que ahí nomás ya me dio vía libre, grabé, lo grabé en un CD Para que vos me hagas la, me lo promulgues acá si puede ser para mostrarte luego lo que es el Cuarteto Obrero Seguro, bueno, todos vamos a ver ¡Gracias!